La poesía es de Alfredo Repera En el medio hay unas palabras, un poema que me pertenece y que es una síntesis pequeña, muy sencilla de lo que yo entiendo y lo que siento por y hacia el romanticismo Ahí va Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar La rosa que en gala Se vestira de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y lo que a las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verán Que eres mi consuelo Yo no puedo ir de los atardeceres Ni de la llovina azul en las magnolias Ni de unos ojos otoñales que al mirarme caen a mi alma Como caen las hojas No puedo ir ni quiero de los besos trémulos tibios Robados en las bocas de esos amores Fugaces Que perduran no más que el vuelo de las mariposas Yo vivo en los versos olvidados Esos nacidos en lóbregas guardillas Y en el aroma final de la cautiva rosa del libro entre hojas amarillas No puedo ir del llanto deshilado de los violines mojando el pentagrama En donde ha escrito un corazón doliente su melodía de adioses y distancias No puedo ir de las cartas cursi perfumadas Ni del pálido desdén de los suicidas Ni de los suspiros de la que espera y calla La vida hoy No tiene otra salida Que el desamor Parece Y el cinismo Me miro el corazón Y sin más dudas Me quedo así Con mi romanticismo La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi Consuelo Lo Que eres si Lo 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 Gracias por ver el video